Paramelos, que caigan los paramelos de la piñata. ¡Eh! Dale, dale, dale. Hoy Karinita, hoy Karin de piñata, rompela, rompela piñata. Vale, dale, dale. Dale a la piñata, rompela. Anda Luisito, anda, anda. Dale, ya. Dale, dale, dale. ¿Quién rompe la piñata? Yo. ¡Eh, yeah, yeah, el tuyo! Vaya Luisito. Para el de Luisito, eh. El caramelo. Dale, duro, duro, dale, duro. Vaya Luisito, ya va a caer uno para ti. Mira, mira, ve. ¡Eh, para Luisito! ¡Uh, uh! ¡Eh, que lindo!